Habitación del sitio, el Templo de Venus, es un recinto cerrado que ha sido parcialmente explorado. Se ubica al oeste del basamento y sus columnas que forman el pórtico están decoradas con pintura mural. En ellas se presentan figuras humanas, una con rasgos femeninos y el cuerpo pintado de azul relacionada con Tlaloc y su atributo la lluvia. Y otra masculina de la que sobresalen de entre sus piernas la cola de un escorpión. Quizá los murales del Templo Rojo sean los más bellos del sitio. Sobre un fondo rojo se impone un personaje cuyos rasgos lo identifican como un viejo que porta un yelmo con cabeza de jaguar y otros atributos de este animal como garras y faldellín. Atrás de este personaje se distinguen el cacastli, o sea, bulto de carga, que contiene plumas preciosas, cacao, una caparazón de tortuga y una cabeza de lagarto. Más adelante se encuentra la llamada celosía, elemento arquitectónico único en su tipo en Mesoamérica. Este elemento fue muy utilizado para dividir habitaciones a manera de biombos. Al poniente de la Plaza Norte se localiza el edificio E, estructura que sólo conserva el pórtico de una posenta. La parte exterior del pórtico central se combina con muros verticales lisos en tableros y otros con talud-tablero. La parte exterior del pórtico central se encuentra el pórtico central se encuentra el pórtico central se encuentra el pórtico central. La parte exterior del pórtico central se encuentra el pórtico central se encuentra el pórtico central. Sin lugar a dudas, el mural de la batalla es uno de los murales del sitio con mayor riqueza expresiva. En sus 22 metros de extensión se encuentra el pórtico central se encuentra el pórtico central. En sus 22 metros de extensión se representa un combate. Uno de los grupos contendientes porta atributos felinos en tanto que el antagonista tiene tocado de ave. Los primeros son los triunfadores, los segundos los vencidos. Yacen sobre el piso y en su rostro se refleja el dolor y sus cuerpos se están sangrando. Algo que resulta impactante de este mural es que conserva sus colores primarios de origen mineral. Un Fin Un Fin Un Fin Un Fin Un Fin Un Fin El corredor nos conduce al encuentro del edificio A, estructura de forma cuadrangular, dividida por un pórtico y un aposento. En su interior se observan dos muros de adobe que le dividen en tres espacios, con un área central mayor. En la parte exterior del muro se aprecia una serie de pinturas murales. En el muro norte de este edificio se encuentra un mural cuadrangular conocido como Mural del Hombre Jaguar, donde se representa un personaje envuelto en la piel de un jaguar que sostiene un atado de lanzas, del que brotan ocho gotas de agua que cae sobre la cabeza de una serpiente con piel de jaguar. Las serpientes se posan sobre una banda con motivos acuáticos que enmarcan la escena. En la jamba norte se observa un personaje cubierto también con una piel de jaguar y porta un penacho de plumas. En la mano izquierda sostiene una serpiente cuyo vientre emerge una planta con flores amarillas. En el brazo derecho porta un recipiente con el rostro de Tlaloc, del que brotan gotas de agua. Al sur de la habitación se encuentra el mural del Hombre Ave. La pintura representa a un personaje pintado de negro y ataviado con elementos de ave, que sostiene una barra ceremonial con cabeza de serpiente. La figura está de pie y se apoya sobre la serpiente emplumada, y la enmarca una banda con motivos acuáticos. Jamba de ese mismo muro se observa a otro personaje danzando, pintado de negro y con tocado de plumas. Sostiene un enorme caracol divino del que se asoma un rostro humano con el pelo largo. Al norte del edificio se ubica el llamado patio hundido, que presenta una planta cuadrangular. La planta cuadrangular. En el centro, frente al acceso norte, se observa un pequeño altar con dos cistas al frente, en las cuales se encontraron entierros y ofrendas. Al norte del gran basamento se localiza el montículo, y que se compone de una estructura piramidal de planta rectangular. Por desgracia, de ésta sólo quedan algunos visticios. Más adelante, se encuentra un recinto cerrado, que es conocido como las periqueras, y como lo indica su nombre, posiblemente se utilizó para criar aves. Que es conocido como las periqueras, y como ya hemos estado en el nivel directorial. Muy bien, pues este fue un video que, muy interesante, no descriptivo, prácticamente recorrido otra vez por Cajel, pero por esta otra ciudad que está a dos kilómetros, de hecho tuvimos oportunidad de observar Cacatlan desde enfrente, Cacatlan también se puede observar en Xochitlécati y es muy importante tener una de las pirámides más grandes de Anáhuac y poco o poco se conoce, es algo que debemos también tener en cuenta en cuanto a Xochitlécati. Y la importancia que tenía, justamente fue mucho, mucho se perdió en la información, aquí esta es la vista que nos compartió el usuario, que también, aquí podemos ver a Cacatlan, prácticamente enfrente se encuentra Xochitlécati, ahí se pueden apreciar las dimensiones, dos kilómetros de distancia, y también esta alusión importante, ¿no?, al equinoccio y cómo se alinea, aquí ha sido un espectáculo muy interesante, el usuario que, este, lo compartió a través de YouTube, Sergio Pescador P., bueno, ahí se pueden también suscribir, tiene otros 69 videos interesantes también, Chiapas, pintura mexicana, de Tihuacan, etc., ¿no?, ¿ves? Pues, muchas gracias a Sergio Pescador P., por este recorrido que nos ayudó a realizar, gracias a su video de Gacatla y Xochitlécati, gracias de nuevo Sergio Pescador P. Y, pues, ya en esta, entrados en esta inercia, ¿no?, vamos a identificar, hay otra, Tascara tiene cinco zonas arqueológicas, ahorita vamos a ver, corresponden también, otras dos que son Tizatlan y Ocotelulco, esto gracias también al INA. Las referencias o las evidencias arqueológicas que mejor se conservan, son la de Ocotelulco y la de Tizatlán, que son los dos sitios que vamos a visitar. Tizatlán es un vocablo de origen náhuatl que significa lugar de la tiza. Este asentamiento prehispánico se remonta hasta el siglo XIV de nuestra era. Durante mucho tiempo este sitio permaneció oculto. Fue a principios del siglo XX, cuando se conoció la existencia de las ruinas. Estas se localizan sobre una meseta acondicionada como plataforma. De tal manera que vamos a ver una serie de deidades también plasmadas en las pinturas, que con el tiempo se han ido perdiendo, pero que aún se alcanza a apreciar y reconocer la cortezca tripoca, del espejo humeante, Tlahuiscal Pantecutli, que es Venus Vespertino.